¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy, seguimos con los reviews chicos y como saben este fin de semana y es por sacar una nueva promoción que son cartas de plata, también en sus versiones flashback, los silver star se les llaman y salieron algunas cartas que son interesantes para esa gente casual, para esa gente que le gusta hacer objetivos y estar haciendo los desafíos de platas y por eso les estoy trayendo sus reviews, yo sé que son cartas que no se pueden ocupar en el meta actual, igual nos podemos encontrar por alguna sorpresa por ahí, pero lo subo para que vean como van las cartas por ese morbo al igual que subía por ejemplo las reviews de los los totis cuando era muy posible que la mayoría de gente no los pudiera comprar, pero igual por morbo o simplemente por curiosidad querían verlo, en este caso por eso estoy subiendo las reviews de los platas, el día de hoy salieron varias cartas en SBC y también en objetivos, en SBC salió este Pogba y salió otra carta que ahorita les voy a mostrar que es la review y en objetivos salió este Henry y el día de ayer este Jolinton que vamos a tener las reviews más tarde y el otro jugador que mencionaba que salió también en SBC es este Langa, una carta que se ve muy interesante para hacer un plata y que se puede ocupar bastante, bastante bien en los objetivos o incluso para esa gente que no tenga tantas monedas y vaya iniciando apenas en FIFA puede ser una muy buena alternativa este jugador, que nos encontramos con este Langa, elevado en ataque y medio en defensa, eso está perfecto para hacer un jugador ofensivo, pierna derecha, movimientos bailes 4 y pierna débil 4, en atributo nos encontramos con un ritmo de 95 lo cual nos va a permitir ponerle cualquier estilo de química que nosotros queramos, tiros 88 posiblemente de ataque, remates 81, fuerza tiro 86 y tiros largos de 81, yo le puse tirador para subir las estadísticas de tiro, el regate y también un poco el físico igual le pueden poner finalizador o de die en todo caso, en pase centros 80, precisión de tiro libre 72, pase corto 76 y pase largo de 70 como lo estamos viendo el pase no es una de sus mejores virtudes, en regate agilidad 98, balance 90, reacciones 83, control de balón 82 y regates de 84, también por eso le puse ese estilo de química para subir un poco las reacciones, en defensa no está camionada y en físico, salto 52, energía 80 y fuerza de 70, en rasgos de juego nos encontramos con tiro colocado y con estilo, así que vamos a ver chicos si va la pena o no la pena, es el Langa en FIFA 22, y pues vamos a empezar con la velocidad y en la velocidad le vamos a poner 9.5, es una carta que en cuanto tocas el balón con él y empiezas a usar su velocidad es simplemente brutal, es un ritmo bastante, bastante alto y bastante bueno, sobre todo para un jugador de banda, es un ritmo bastante, bastante cumplidor, ese ritmo se siente muy muy top, de verdad a nada de sentirse de los mejores ritmos, la verdad si me dicen que tiene un 97 de ritmo, sin ninguna oda te lo puedo creer, porque es una carta que en aceleración, en velocidad, en larga distancia se siente muy muy top, tú lo vas a sentir luego cuando lo estás probando y no me quiero imaginar lo que puede ser esta carta contra platas, a ver, yo lo estuve ocupando en FUT Champions, en partidos personalmente contra plantillas normales, contra totis, contra todos los jugadores y la verdad me gustó mucho su velocidad, ahora imaginemos esta velocidad en un partido de objetivos de plata, hay que tomar mucho en cuenta, para decidir si hacer esta carta o no, la verdad que el ritmo es una brutalidad, un ritmo bastante, bastante alto, que va a ser complicado de detener incluso para los laterales que están más rápidos, tipo Devis, tipo Hernández, Joaquimí, aún así les va a costar bastante trabajo poder superar la velocidad de este elanga, en el ritmo la verdad que está bastante, bastante bien y pues esto nos permite ponerle cualquier estilo de química que nosotros queramos, así que por eso 9.5 en el ritmo a esta elanga y ahora vamos con el tiro chicos, y en el tiro no le fue nada mal, 8 de calificación, a ver, escuchen, un ritmo de 9.5 y luego un tiro de 8 de calificación, cuando estamos tomando en cuenta que le estamos bajando vaya falla para hacerme quedar mal, pero les prometo que no es tan malo, eh, les quiero, eso si, yo tomo los tips y les muestro las fallas y las virtudes también para que vean no nada más lo bueno, sino también lo malo, porque también obviamente no le estamos poniendo una calificación perfecta, pero aquí me va a hacer quedar bien al desgraciado, así me gusta, pero así como comentaba, el disparo chicos, a ver, tomen en cuenta, una calificación con 9.5 de ritmo y luego 8 en la calificación de tiro y que le estamos quitando un punto de calificación por la pierna mala, la verdad, a ver, no está nada mal para ser un jugador de plata de media 74, el tiro está bastante bien para ser un jugador de banda, obviamente si lo fuéramos a calificar como un delantero centro, pues la cosa cambiaría, pero lo estamos ocupando y calificando como un extremo izquierdo, en el disparo la verdad que no está nada mal, vean ahí el disparo que saca, no termina entrando, pero es muy, muy cercano, es un disparo bastante, bastante bueno, aunque obviamente no tiene una, un disparo así letal o un tiro perfecto, es un tiro cumplidor y muy bueno, pero obviamente pues no, no es el mejor disparo del mundo, ahí no entiendo por qué mi, mi, mi Rijkaard no terminó por rematar, se los prometo que preferiría a los platas que a Rijkaard, si tiene a Rijkaard por favor no lo usen, no, es una carta malísima, yo lo uso porque es el único icono mediocampista que tengo ahí para dar química, pero como comentaba en el disparo la verdad que está bastante, bastante bien, es una carta que dispara de buena forma, el 4 de pierna mala se nota bastante bien, muchas veces pasa que con los platas parece que tienen 3 de pierna mala y no, con este jugador dispara igual de bien con la pierna derecha y con la pierna izquierda, el disparo está bastante bien, aunque obviamente le quitó un punto de calificación porque le falta un poco más de potencia disparar, pero sobre todo le falta mejor remate, le falta mejor colocación en los disparos porque muchas veces aunque el disparo no va con mala potencia, van un poco centrados o terminan pasando fuera de la portería, pero aún así tiene un tiro bastante, bastante estable y hay que tomar en cuenta, repito, que es una carta de plata de media 74, así que por eso 8 en la calificación de tiro a esta langa y ahora vamos con el pase chicos y aquí pues obviamente no todo puede ser perfecto, es una carta de plata, el pase es malo, hay que decirlo así, de sencillo, es malo, es una carta que si llega a fallar más pases de lo normal que otras cartas y no me gusta tanto esto obviamente porque es una carta por banda y en las cartas por banda si ocupamos que tenga un buen pase para los filtrados, para los pases hay concentro, un pase largo, cualquier cosa, pues de repente si llegas a sentir un poco de carencias con este jugador, es una carta que los pases cortos pues los va a hacer y los va a cumplir y hasta ahí, pero si es un pase que está un poco cubierto por algunos defensas, un pase filtrado con un poco de dificultad, la mayoría te los va a llegar a fallar, entonces pues yo tendría mis precauciones para usar este jugador, al menos en una plantilla titular de Champions o de Rebels, pues si tendría un poco de cuidado porque si es un jugador que le falla un poquito el pase y pues que la verdad si es un poco malo, así que por eso 7 en la calificación de pase a este langa y ahora vamos con el regate chicos y en el regate le vamos a poner 8 de calificación, no es un regate malo para hacer una carta de plata, repito, hay que hacer mucho énfasis en esto, es un 8 de calificación en una carta de plata y es una carta que estamos comparando con todo lo que estamos usando en FIFA, lo probé en FUT Champions, no lo probé en modo amistoso, lo estuvimos probando en FUT Champions 5 partidos, bueno 6, uno no lo cuento porque mi rival es una ratilla y pues desgraciadamente el desgraciado iba con plantilla de bronce, dije me lo va a regalar, obviamente no me lo regaló y se salió, entonces pues obviamente no cuento este partido, pero jugamos otros 5 partidos y lo estuvimos ocupando contra defensas buenos, contra Hakimi Totti, contra laterales muy tops y la verdad que el regate, a ver, no es malo, se comportó a la altura, vean ahí como regatea a todo el mundo, el disparo le termina fallando pero el regate la verdad lo hace de buena forma, obviamente es una carta que regatea bien para hacer un plata pero ya comparado en el meta pues si llega a quedar un poquito corto, sobre todo lo que no me gustó de esta carta son las reacciones, tarda muchas veces en reaccionar, de repente tarda un poco en hacer la animación, pero ya en movilidad la verdad que siente muy ágil la carta, una carta que es muy escurridiza, pero eso si, en un cambio de dirección muy muy brusco si te puede llegar a costar un poquito o en los giros en distancias cortas pues puede llegar a quedarte un poquito mal, pero aún así tiene un regate bastante bastante aceptable, así que por eso 8 en la calificación de regate a esta langa y vamos a finalizar con el físico y en el físico pues la verdad que si es una carta muy flojita, es una carta que en resistencia pues hay que cambiarla rápidamente, desde el minuto 60 a minuto 70 ya tenerle su cambio preparado porque si, es una carta que se siente la estamina un poco baja y la fuerza no se diga, es una carta que no aguanta casi nada de contactos físicos, es una carta que tienes que correr constantemente, no tener un regate corto sino más un regate rápido, moverte continuamente porque si no es muy posible que te lleguen a quitar el balón por mera fuerza y te están teniendo de una forma bastante bastante sencilla, así que por eso 7 en la calificación de físico a esta langa y vamos a llegar a las conclusiones finales, ¿va la pena o no va la pena esta langa en FIFA 22? si pues chicos, lo están viendo, 5 estrellas en casual, una maldita cartaza, de verdad repito, una maldita cartaza para hacer de plata, sin ninguna duda, si tu planeas hacer de objetivos, si planeas estar continuamente usando platas, sin ninguna duda te recomendaría esta carta al 100%, una carta muy muy top, muy cumplidora, obviamente pues estamos en un énfasis de jugadores de plata en un ámbito más casual, ya como competitivo y como trajer van a tener más adelante la calificación, pero como casual, la verdad que es una carta que recomiendo al 100%, aparte que es de la Premier League, si te hiciste a Pogba o a The Brain lo puedes linkear fácilmente con este jugador, es una carta que aparte vale 27 mil monedas, 36 mil en Xbox, 27 en PC y te da un rendimiento bastante bastante bueno, incluso la verdad, para gente que sea casual, que vaya iniciando en el juego y ocupe un extremo izquierdo, pues no se varía tan loca la idea de hacerme esta langa y aunque sea para revulsivo o incluso como titular, si no te gusta por ejemplo Maneo, no te gusta Zon, es una carta que por banda es muy muy buena, esa velocidad se puede aprovechar bastante bien, incluso contra cartas y equipos normales, ahora imagínate esto, contra cartas de plata, contra equipos más humildes, pues la verdad que la carta se va a multiplicar en temas rendimientos, una cartaza en ese aspecto, muy muy buena carta, la verdad me sorprendió bastante, como lo están viendo en el título, fue una carta que me sorprendió gratamente, no me esperaba este rendimiento, 100 números, dije ok, se ve bueno, pero hay cartas que se ven buenas en temas números y no terminan siendo tanto como parece, y esta langa, la verdad que es una carta muy buena, de las mejores cartas de plata que he probado yo, en lo personal, una cartaza muy muy compridora y que sin ninguna duda, si tú planas hacer objetivos continuamente de plata, tomaría muchísimo en cuenta esta langa y para mí es un SBC obligatorio, al menos para esta énfasis y para este contexto y este escenario de jugadores casuales, que se dedican a hacer más objetivos, que se dedican a hacer de repente, hay cositas de este tipo, así que por eso, 5 estrellas en casual a el langa, y ahora vamos con Traegar y en competitivo, a ver, si vieron las reviews de De Bruyne y los demás, es una calificación muy buena, en Traegar y en competitivo, 3 estrellas por una carta de plata, la verdad se me hizo una carta muy cumplidora, muy rendidora, si tenía problemas yo en la review, por ejemplo, con Pogba, con Joelinton o algún jugador, hay que decirles algo, con esta langa no tuve problema y no sentí que tuviera una parte nerfeada del equipo, porque esa velocidad y esa buena agilidad que tiene el jugador, me permitió ocuparlo sin ningún problema, no te digo que sea una carta diferente, no te digo que me haya dado el rendimiento de una carta top, porque no, sería mentirte, pero no sentí que sea una carta que me estorbara o que sea una carta que me limitara en ataques, no, la verdad es que no, es una carta que metió sus buenos goles, metió si no me equivoco 6 goles en 5 partidos, es una carta que aparte metió una asistencia y aparte regateó muy bien y me ayudaba muchísimo en los contraataques, es una carta con muy buena velocidad, con muy buen ataque, que la verdad pudo ocuparse en ningún problema, entonces la verdad que yo sí, podría decir que no es una CBC recomendable en tema de rendimiento obviamente para un tryhard o para un competitivo, pero que sí lo tomaría bastante en cuenta, por si algún tryhard, yo sé que un tryhard y un competitivo no hace tantos objetivos de plata, no hace tantas estas cositas, pero de repente pues para los icon swaps o de repente para usar alguna carta que te sirva de la Premier League por banda izquierda, pues esta langa pues es una buena opción, si sería una carta en la cual metería mis medias bajitas, las 82 o las 83, sin ninguna duda, aunque obviamente pues ya en competitivo es una carta que pues no termina por cumplir, es una carta que tiene un rendimiento aceptable y hasta ahí, nada más eso, no esperes un rendimiento brutal, no esperes un disparo brutal ni nada, pero la verdad que es una carta que pudo ocuparse sin ningún problema porque tiene una velocidad buena, una agilidad bastante decente, el disparo no era del todo malo, vieron ahí los clips, 20 goles hasta eso, en alguno que otro complicado, obviamente me falló alguna contrasitación clara, porque es una carta de media 74, hay que tomar mucho en cuenta esto, pero la verdad que es una carta que sí recomendaría más que incluso que Pogba u otras cartas de plata que han salido, así que por eso 3 en calificación de Trajan y 3 estrellas en competitivo, ahí esté el langa. Y pues de verdad chicos, ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que ponen like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, de verdad chicos, les agradecería muchísimos likes, como ya lo he dicho en mis reviews pasadas, estamos usando estas cartas en FUT Champions, entonces pues si no la estamos jugando un poco, por fortuna no hemos perdido ninguno, pero si el día de mañana salen más platas, pues yo creo que ya va a llegar el momento en el que vamos a perder, porque vamos a ir en un momento más avanzado, vamos invicto, si no me equivoco, vamos 9 o 10-0 en un partido, si no me equivoco fue de la review de ayer, lo íbamos a ganar, pero el desgraciado se me salió en los últimos minutos, hemos jugado un total de 10 partidos, pero pues nada más tenemos 9 victorias, porque el otro no me lo terminó contando, entonces pues nos está costando un poquito de trabajo, pero por fortuna no hemos perdido ninguno, así que de verdad les agradecerá likes por el arriesgue que nos estamos aventando y también para que los videos cada vez sean más recomendados, mientras más likes das tú a un video en YouTube, más recomendado es si la gente está viendo algún video de otro YouTuber de FIFA, pues es muy posible que mi review salga en recomendados y dejan muchísimos likes, así que de verdad les agradecerá muchísimo, muchísimos apoyos y muchísimos pulgarcitos ahí arriba y que también se suscriban chicos, porque el 60-70% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal, si tú eres uno de ellos, suscríbete y activa esa campanita para llegar lo más pronto posible a esos 10.000 suscriptores, estamos a nada de llegar a los 8.000, así que de verdad chicos les agradecerá muchísimas suscripciones en el canal para llegar lo más pronto posible a esos 10.000 suscriptores y como siempre los invito a mi canal de Twitch, RivanR7, donde transmitimos todos los días, un punto a las 9, 10 de la noche, hora México, de lunes a jueves y viernes, sábados y domingos, transmitimos entre 4 a 6 de la tarde hora México, los domingos no siempre, pero viernes y sábado estamos normalmente por ahí, los domingos de repente nos agarra la loquera y podemos prender en la tarde o podemos prender en la noche o simplemente no prender, el domingo si es un día random, pero al menos viernes y sábado estamos transmitiendo entre 4 a 6 de la tarde hora México, el día de ayer no transmití porque pues simplemente hubo cobertura de torneo, entonces pues no pude por eso, pero cuando no tenemos compromisos de ese tipo siempre estamos por la tarde y los lunes a jueves siempre en la noche, la mayoría de los días estamos cumpliendo y también los invito a seguirme en todas mis demás redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, donde me pueden encontrar como RivanR7, subimos contenido diferente, clips de mis directos, video, avisamos cuando un nuevo video, cuando un nuevo directo, hablamos de fútbol, de FIFA y demás cositas, ya saben como encontrarme, RivanR7 en todos lados y pues chicos, nos vemos en un reto más con la review de Joe Ellington y también de este ejemplo, y los amo, los quiero, bye.